¿Ya cuánto tiempo como luchador? Ya 18 años 18 años, gracias a Dios ¿Quiénes te prepararon? Este, mi profesor, mi mentor El Oscar de la Merced El Reo Crucero I El nombre de King Boxing ¿Por qué te lo pones? Mira, soy profesor de King Boxing Me llamo Grand Boxing porque Quise tomar ese mote Desde ahí, así es Ya tenemos con él 15 años Con ese nombre ¿Eres originario de dónde? Ahora sí que de Toluca ¿Qué te queda por hacer en esta carrera Ya con 18 años? Ahorita ya tengo Se ha sido campeón 4 veces Ahorita voy por Luis Sirio Él se presentó Yo voy por él Yo Grand Boxing lo voy a retar Ya están los redes Lo voy a retar por el campeonato ¿Dónde te puede seguir el público? Estoy como Grand Boxing Luchador Luchador de Grand Boxing Sirio Sime es una persona Un luchador de gran trayectoria Me gusta enfrentarme a los buenos Él es una persona que me gustaría Enfrentarme con él Hoy no se presentó su rival Pero aquí está Grand Boxing Para también que me dé una oportunidad Por el campeonato Y si no Yo tengo el mío Para que vea Se lo presto Y si no Pues que me lo gane Si es que puede Lanza el reto entonces Así es señores Aquí estoy Grand Boxing reta Luis Sirio Por mi campeonato De luchador independiente Nos vemos aquí Siempre y cuando Príncipe de Sala Lo permita Muchas gracias Grand Boxing Son de mis